Últimamente muchos de ustedes me han dicho que tengo que ver la publicación de los regalitos del día de mañana porque al parecer Garena se ha confundido Y no, no, en serio, muchos de ustedes me dijeron que tengo que revisar esto porque al parecer Garena se ha equivocado, se ha confundido, o se lo pasó por alto, o a lo mejor de repente si es de verdad Wow, 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 wow Así que amigos, el día de hoy vamos a ver todo eso, vamos a ver cuál es el error de Garena y también vamos a estar viendo qué regalitos nuevos van a estar llegando y obviamente qué nuevos eventos van a llegar en esta semana Pues alto que mi rey Y así es amigos, primeramente comenzamos con el error que la verdad pues, a ver, a ver, literal, este error pues me ha parecido un error muy pero muy chafa Porque al parecer pues en el evento, en el calendario pues de fiesta en la playa se ve todos los regalitos, ¿no? Se ve pues la skin gratis, se ve la skin de armas, se ve las pantuflas moradas Uno de los regalitos que más ha querido la gente y también pues se ve la sartén Buya y también la cajita de muerte día Buya Obviamente hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo ok, todo correcto, no hay ningún problema, todo está perfecto Pero hace unos días Garena acaba de publicar un video donde se ve todos los regalitos del evento fiesta en la playa Obviamente ahí podemos observar amigos todos los regalitos que está traiendo este evento como las pantuflas moradas Una de las pantuflas pues como les digo que la gente se quedó impresionado También tenemos el aspecto de arma gratis igualmente que ya lo pueden canjear De hecho pues muchos de ustedes me dijeron que ya lo tienen así que pues, bueno, si ya lo tienen ni modo, ¿no? Pues sí güey, no mames También tenemos pues lo que sería el fondo de perfil que sería pues una playita, unas olas así También tenemos el icono que pues está bastante facherito Es un icono que ya he visto que hay mucha gente que ya se lo ha puesto porque pues la verdad que sí está muy bueno Y ya luego por aquí también nos está enseñando lo que sería la skin de mujer Sí, una skin de mujer igualmente que ya muchos de ustedes lo han canjeado Y que de hecho pues es una skin que les ha gustado muchísimo Pero amigos, lo más interesante de todo es la pared glue inflable ¿Qué es ahí? Garena, ¿por qué lo has puesto ahí? ¿Qué es eso? Así es amigos, Garena acaba de colocar que la pared glue inflable va a ser gratis Y no, 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 yo sé que a lo mejor ustedes me van a decir que tú lo has editado y todo eso Bueno, para que vean que yo no lo he editado, vamos a ver el video verdadero Y bueno, bueno, si aún sigues sin creerme, sigues pensando que yo lo he editado De hecho puedes ir al Instagram oficial de Free Fire Latam Y ahí te va a aparecer pues los anuncios de los regalitos de ese evento Y ahí te aparece la pared glue inflable Realmente amigos, esto no sé si es una broma o de repente pues se han equivocado O a lo mejor de verdad lo van a dar gratis Porque a ver, para aquellas personas que no lo sepan El día martes sacaron la agenda semanal Donde podemos ver claramente que aquí está la pared glue inflable Obviamente dice que va a llegar en una recarga Y pues luego de ahí pues nos dice que va a llegar gratis ¿Cómo? Es decir, ya no sabemos a quién creerle Si a la misma agenda semanal o a lo que dice Free Fire La verdad que está muy curioso amigos Porque como les digo, en la agenda semanal sale que va a ser por recarga Y de hecho pues se acaba de filtrar lo que sería el banner de la recarga Así es amigos, se acaba de filtrar que va a llegar por 500 diamantitos Esta pared glue pues como les digo va a estar llegando el día viernes Al parecer pues no sé si Garena realmente lo vaya a dar gratis o no Pero lo que ya sabemos es que sí o sí va a llegar en una recarga de diamantes No, pero usted qué piensa pues que yo soy el eilosmus colombiano Esta sería la pared glue amigos Es una pared glue así como tipo inflable Con su efecto de agüita y todo Es una pared que ya les había enseñado anteriormente Y que de hecho pues en muchas regiones llegó una ruleta de diamantes Sí, en esa ruleta donde te sale a 9 diamantes O a lo mejor al último giro Básicamente esa pared glue amigos estuvo muy pero muy exclusivo para varias regiones De hecho pues salía muy carito Pero al parecer pues aquí en Latam Lo acaban de mencionar como si fuera gratis A ver, a ver, y realmente ¿Va a ser gratis o no? No lo sé, tú dime Al principio pensé que me había perdido de algo Pensaba pues que lo había pasado por alto De repente por ahí estaba la pared glue para poder reclamarlo Estuve buscando por todos y todos lados del evento Y lamentablemente pues no encontré nada Solamente encontré lo que sería pues esta pared de arenita Que pues tampoco no está nada mal Pero obviamente esta pared de arenita no nos vale porque cuesta diamantes No, muy caro, muy caro Vamos Como les digo estuve buscando y no encontré ninguna pared glue inflable ni nada de eso Solamente encontré esta pared de arenita Y pues la verdad Bueno, la verdad es que no sé si vaya a ser gratis o no O sea que tú eres pendejo También existe la posibilidad amigos de que esta pared glue esté llegando gratis Y al mismo tiempo también con diamantes ¿Cómo? Recuerdan que lo mismo pasó con la skin del conejito En el evento pues conejito saltarín Donde esta skin llegó gratis así para poder reclamarlo con oro y todo eso Bueno, básicamente también al mismo tiempo llegó en una tienda de descuento Donde también tenías que gastar diamantes Ah no mames si es cierto Si, tenías que gastar diamantes o si no querías con diamantes también lo podías conseguir con oro Bueno, básicamente de repente puede ser eso con esta pared glue amigos Todavía no está nada confirmado Como les digo pues Garena dice que va a ser gratis De hecho recuerden amigos que el día de mañana aparte de esta pared glue También estaría llegando lo que serían las nuevas pantuflitas moradas Si, esas pantuflas moradas solamente por iniciar sesión un día Obviamente inician sesión amigos y no se vayan a olvidar Llegamos los dueños de la guardería Unas pantuflas como les digo que pues la verdad están bastante facheritas Se pueden hacer muchísimas combinaciones con esas pantuflas Y obviamente lo mejor de todo es que solamente por iniciar sesión un día Así que no se vayan a olvidar Joder, claro que sí Recuerden que este evento va a estar disponible el día de mañana en la noche Bueno, si ya lo estás viendo el día del día después No, pues ya seguramente ya estará gratis Sí, sí Por otra parte también tenemos amigos que en la región de Brasil Así es amigos en la región que está cerca de nosotros Tenemos que ha llegado un evento donde por invitar viejos amigos Te están dando fragmentos del cubo mágico Obviamente este evento muchos de ustedes me preguntaron si es que va a llegar o no a Latam Bueno, como ustedes saben En Latam ya está confirmado el cubo mágico gratis Pero todavía no está confirmado si van a dar fragmentos aparte A lo mejor puede ser que sí amigos De repente pueden estar llegando cajitas del sexto aniversario Donde te pueda tocar fragmentos del cubo mágico O también te pueda tocar pues yo que sé De repente sale un evento donde podamos conseguir fragmentos muy aparte del cubo mágico gratis Y sí amigos, de hecho pues este evento había llegado en la región de Brasil Con la tienda del cubo mágico actualizado Sí amigos, en ese evento llegó la tienda del cubo mágico actualizado Que seguramente llegará a Latam Anota eso, anota eso Pero desde ya amigos Yo espero que realmente no sea lo mismo que en Brasil Porque lamentablemente en Brasil Los han estafado ¿Ah sí? Y es que sí amigos Muchos de ustedes me dijeron que en la región de Brasil El día que regalaron el cubo mágico Justamente había llegado una tienda actualizada del cubo mágico Para que ellos puedan gastarlo Era una tienda donde se suponía pues que iban a llegar cositas Que sí valían la pena y todo eso Pero lamentablemente amigos Déjenme decirles Que llegó lo mismo que el año pasado ¿Qué? Sí, llegaron las mismas skins Llegaron los mismos skins de mujer Las mismas skins de hombre Literal, llegó lo mismo del año pasado en la región de Brasil Eso no me lo esperaba Obviamente esto causó mucha indignación entre los brasileños Y todos le reclamaron a Free Fire Pero pues ni modo Se quedaron con esa tienda antigua De hecho como pueden ver amigos Aquí tenemos la diferencia del año pasado Con el año de hoy Pues como pueden ver es casi lo mismo Son casi las mismas skins No cambian de nada Por ahí pues habrán cambiado una skin seguramente Pero luego de ahí todo es lo mismo O sea literal no han modificado nada Ni siquiera han puesto un skin del azul ártico O un skin aparte del Joker No, no, no No han puesto nada Simplemente lo mismo del año pasado ¡Maldito Bluetooth del diablo!